Muy buenas a todos, soy Rosit y hoy os traigo otro gameplay de Final Fantasy VII Remake para PlayStation 5. No, Final Fantasy VII Rebirth para PlayStation 5. Hoy voy a hablar poco porque es muy de madrugada. Y bueno, vamos a ello. ¿Qué grupo llevo? No, no, este grupo no quiero llamarlo. ¿Por qué? No se puede cambiar el grupo. Es posible que sea largo. ¿Qué grupo llevo? 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 Sí, en otro mundo. ¿Esta es la que hay en este mundo? ¿Es verdad? No, no puedo explicarlo. ¿No? No, no quiero escuchar. ¿Qué grupo llevo? ¿Qué grupo llevo? ¿Qué grupo llevo? ¿Verdad? Claro. ¿Es cuando se velo en primer lugar? ¿No se velo? ¡Ven! ¡Es el único lugar de su vida! ¿En segundo lugar de su vida? ¿Puede que es mi deudor? ¿Verdad? ¿Es mi deudor? ¿Verdad? ¡No, mi deudor! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ostras, qué guapo, ¿no? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ Monitor team! ¡Suscríbete! ¡Mon neve! ¡Everra a uno de los movimientos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos! Pero... ¡Aye de bien! Bueno... ...es un poco... ...que no... ¡Vamos! 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 ¡Espírus! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tonar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡El mando, el mando, el mando, el mando! Tiene que romperla. Tiene que romper algo, tío. Tiene que romper algo, tío. ¡Ah! 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 ¡Qué caro! ¡Hala! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pipipipi! A ver... Lo de las pociones... va a estar jodido, ¿eh? Me lo voy a cargar por fuerza bruta No por otra cosa A ver... Ven... ¡Verdad! 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 ¡F 他uf! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No! 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 No, no, no. No, no. エアリス 起きてくれ エアリス 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. ¿Puedo hacer un jugador de Sephiroth? ¡Puedo verlo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De? ¿Earis ha hecho lo que hiciste? ¡Vamos! ¡Sora te espera! Es muy bien. ¡Arribuy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. セフィロスを倒すんだ 来た? 俺にはあいつが分かる ソルジャー同士だからな あら? クラウド頼もし? いいだろうか お前に賭けるぜ 俺たちの大事なもん 一切合切だ かなり重いから 覚悟しろよ 何をつぶって あんまり重いのは捨てるからな 心配するな 俺が拾ってやる ん? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!